Muy buenas, regresando a Bonsai al Día. Hoy tenemos el agrado de tener a José, más conocido por todo el mundo como Rasta, desde Puerto Rico. Viene a platicarnos de un tema, de una especie particular, una especie que utilizamos mucho en Latinoamérica y que también ha llegado a muchas otras partes del mundo. Conocarpus erectus. Conocarpus erectus tiene una ventaja sobre muchas de las especies tropicales y es que debido a su crecimiento en la costa, a lugares donde hay huracanes y demás, se encuentran árboles con formas realmente impresionantes, con madera muerta realmente sorprendente. Y esto le ha dado la ventaja a esta especie de permitirnos artísticamente de manejar formas muy diversas que sobresalen del típico patrón de un figu de un árbol grande, sino que ahora nos deja volar nuestra imaginación. He de recordarles también que tenemos la página web. Ahí en la página web van a poder ver mucha de la información de los sitios para dirigirse a los videos anteriores. Recuerden que todos estos videos son grabados para nuestra biblioteca y para poder tener acceso a ellos. Sin embargo, muchos de los detalles salen aquí en vivo, así que sí les recomiendo siempre conectarse para que no pierdan detalles. Así que, pues, sin más que decir, gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches aquí desde Puerto Rico. Buenas tardes allá a la gente en México y a todas las personas que se unen aquí con nosotros. Buenas noches a todos. Nada, gracias por la oportunidad que me brindan de poder participar de esta iniciativa que es muy buena para seguir el desarrollo y el impulso del Consejo en Latinoamérica. Bueno, yo vine a hablar hoy. Voy a comenzar una parte de mi participación en esto. Vamos a dar pequeños detalles distintos. Hablar de tropicales. Algunas especies que crecen aquí en Puerto Rico y la primera que vamos a hablar va a ser del manglebotón. Todo el mundo sabe que esta es una de las especies que más a mí me llamaron la atención, son mis favoritas. Y como dijo Enrique, es una especie que distintas a nuestros árboles tropicales normales que crecen con copas grandes. Él depende al hábitat donde crezca, pues, toma características del área. Una de las áreas que más crecen es la área, como dijo Enrique, costera, rocosa. Y a diferencia de los árboles que crecen hacia arriba buscando el sol normal, ellos crecen por el viento y las condiciones del clima como si fuese grama por el piso, arrastrándose entre las piedras. Por eso es que tienen esos movimientos interesantes, madera muerta, todos esos detalles que nos gusta a nosotros a la hora de ir a recuperar un material, un llamador y es un excelente material. Aunque cuando lo recuperamos de la tierra, yo siempre digo que comienza el cultivo. Nosotros lo que hacemos es adelantar el proceso de cómo trabajamos con, adelantamos un poco cómo crece esa línea, esa estructura. Si se fijan, primero les voy a enseñar un pequeño arbolito que tengo aquí. Este es un pequeño mangle. Este mangle se colectó no hace tres años. Y desde que se colectó hasta ahora, ya tiene un desarrollo que falta todavía, pero ya tiene unas ramas primarias, secundarias, ya tiene las terciarias. Es un estilo un poco clásico, informal. Muchas veces la gente ve los mangle y dicen que solo cascada, semicascada y muchis. No necesariamente. Si sabemos escoger la línea del tronco y el movimiento, pues podemos hacer otros estilos un poco más clásicos. Aquí les voy a mostrar este, que es el que vamos a ir trabajando hoy. Mientras este árbol se colectó al mismo tiempo que ese que está en el 2019. Si no me equivoco, como pueden ver, ya él tiene un trabajo ya premeditado. Ya se comenzó el diseño. Si se fijan, miren el movimiento interesante que tiene. Y una cosa importante del mangle es que la fuerza de él es a picar. Así que, a diferencia de otros árboles que tienen ramas por todas partes, él casi siempre va a mostrar su fuerza en la parte superior o en la parte de arriba, frente, delante. eso es importante porque hay veces que vemos que cuando recuperamos el árbol, que rápido sacamos raíces y en cuatro, cinco, seis meses él empieza a brotar. y muchas veces vamos al monte, a la costa y los recuperamos con muy pocas raíces y los colocamos en agua o los colocamos en sustrato, en distintos métodos de siembra y el árbol responde muy bien. es un árbol que cuando uno lo recupera responde súper y empieza a botar ramas por todos los lugares y uno se vuelve loco y dice, wow, ahora es que vamos a empezar a desatar el árbol. Comenzamos ya los cuatro, cinco, seis meses empezamos a seleccionar ramas, vemos que el árbol tiene muchas raíces, salió una poca raíz, entendemos que es lo suficiente y comenzamos con un diseño y luego con el tiempo vamos viendo que una rama se va muriendo, empieza a cambiar porque no nos tomamos el tiempo de dejar que ese árbol se establezca bien. Así que una de las cosas que yo recomiendo a las personas cuando colestan su mangle, el mangle botón en específico y todos los árboles, pero por lo menos en mi experiencia con él es que debemos de dejarlo mucho, tú sabes, no mucho tiempo, pero si se colesta este año pues tú lo vas preparando para trabajarlo el próximo año. Puede que un poquito más si en realidad porque ahí tú vas viendo cómo la vena se va comportando, dónde las raíces fuertes se van desarrollando y eso te ayuda mejor a ese diseño a la hora de comenzar ese diseño de su inicial. Yo tenía experiencia que la prisa comienzo a trabajar los árboles empiezo loco, empieza dos, tres años y de repente él sufre un estrés y empieza no, no, muere, coge las partes más fuertes, las más débiles, se ven casi todos los árboles por ejemplo en el específico y entonces empieza a debilitarse, no es lo que era porque no le dimos tiempo al árbol, he tenido mucha experiencia de que tenemos que darle un poco de tiempo al material cuando lo vamos a seleccionar, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, pero yo seguimos, como ven este árbol brotó y yo seleccioné para el diseño una, dos, tres, cuatro ramas y se fijan habían otras que no tienen tanta fuerza, esas se eliminaron y se quedaron estas cuatro y ahí yo sigo observando cómo es el desarrollo, si se fijan cada rama me muestra que tiene brotes fuertes, eso significa que ya yo puedo ir trabajándola, hay veces que ellos se nos disparan arriba y en la parte posterior no tienen tanta fuerza, pero esa rama es la que nos ayuda porque esa es la que es para el diseño, pues tú tienes que decir como quieras lo utilizas para el diseño y luego esa rama se va contra, ¿por qué? porque estas ramas de arriba le chuparon la fuerza, sobresalieron son más fuertes que la de abajo así que tienes que tener mucha cuenta con eso, hay que tenerlo bien en cuenta, las ramas compiten mucho, hay que tener una distribución, así que como yo casi siempre cuando voy ahora a seleccionar, primero eliminé, limpié un poco la rampita de foliaje, me gusta defoliar, no voy a la pregunta pero voy a hablar, de folio los mangles por lo menos dos veces al año, ahora cuando termino terminando el invierno que empieza la calor, me gusta limpiarlo, ¿por qué? porque en el invierno aquí, por lo menos donde yo vivo, no tengo tanto sol, tengo mucha humedad, entonces vieron que el tronco está negro, me da mucho y las ramas viejas, como yo digo, ramas viejas se maltratan, se manchan, como tengo exceso de humedad, engrandecen mucho el tamaño, entonces yo empiezo a eliminar todas esas ramas y así voy viendo la estructura del árbol, voy limpiando un poco y entonces lo que voy a hacer es una de las cosas que yo utilizo, es importante a la hora de un diseñado y ramifitar, pueden ver aquí, tenemos esta rama con mucha fuerza y una rama más, déjame, como podemos, tenemos esta rama aquí, esta con fuerza y tenemos una más atrás un poco más fina, ella sigue del mismo ancho, plantáneamente ya yo sé, elimino, corto esa rama ancha y la reemplazo por esta más joven, me ayuda a crear una conicidad en la ramificación y estimula el crecimiento hacia atrás de ramas más jóvenes, entonces eso me ayuda a que el árbol distribuya el crecimiento y logro la ramificación siempre compactándolo, a mí me gusta siempre en el desarrollo de los árboles compactar la rama, esta la voy a alambrar, así mismo con esta esta rama que tenemos aquí colocado es, esto la elimino, no me gustó cómo va a parar el diseño y esta la corto y así estimulo crecimiento aquí esta vuelvo y la corto aquí aquí alambro lo más seguro te doy un movimiento a esta y depende si es si es tanto coge mucha fuerza las elimino y estas ramas serían las que necesitarían necesitaría esta de acá se me ayuda a ir creando una coincidad en la ramificación y más rama terciaria en el en el árbol Raza te hacen una pregunta sobre si estos árboles son llamadores si todos son llamadores se puede cultivar la gente me dice ah José tú cultivas mangle he tratado de cultivar algunas semillas que se me dan por casualidad no dejo ni que echen semillas porque la florecida y la semilla le quitan mucha fuerza y siempre y siempre que no dejo florecer pierde mucha energía y pierde mucha ramificación terciaria yo no o sea yo recomiendo en cuanto empiezan a botar flores eliminársela si se puede cultivar igual que el juní pero igual que todos los árboles y son de muy rápido crecimiento es un árbol que si tú lo trabajas muy bien puedes lograr un buen llamador una buena pieza de cultivo lo que sucede es que aquí yo tengo una facilidad de obtener el material no sé si me entienden entonces no sé si es algo egoísta de mi parte pero yo pues lo lo colecto adelanto un poco ese trabajo ahora soy selectivo porque no necesitaba hablando luego que yo colecte el árbol siempre como quiera va a comenzar un cultivo porque yo no lo saco del monte y lo pongo un pie y dejo que crezca como un loco no yo selecciono que rama quiero cuáles no sabes voy y eso el cultivo voy torciendo voy voy llevando el árbol a lo que yo quiero lo que pasa es que adelanté esto pros pues tengo estos movimientos espectaculares estas maderas muertas que fue lo que me conquistó a mí yo siempre busqué un árbol que circulara los quíperos y esos pinos que veíamos en Japón y el mangle me hizo aquí estoy yo la única diferencia es que no la madera de ese árbol es sumamente dura y tronco sabes tronco de 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 varios centímetros ya es muy difícil doblar y y y y y y compactar pero si tú cortas y deja que crezca y utilizas esa fuerza pues si lo puedes lograr un 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 resultado como si fuese un un junípero pero si son llamadores eh conozco es más la única persona que yo conozco que cultiva es este muchacho de Florida se llama Mike Lane que hace unos chojines y los hace impresionantes con madera muerto char y una cosa súper cool entonces si si toda especie tú la puedes cultivar pero estos si son llamadores eh tenemos la ventaja aquí de de que nuestro clima de esta isla tropical hermosa pues nos brindan muchas hábitas tenemos árboles con copas inmensas y también tenemos mangles hermosos con madera muerta y movimiento espectacular luego una consulta te voy a mostrar una consulta este en la parte de defolación nos mostraste un ejemplar que estaba completamente defoliado ajá este y si ves por ejemplo en florida hablando de mike de mike y de eric ellos este ellos defolian parcialmente básicamente cortan un tercio de las hojas que recomiendas tú mira yo aquí en puerto rico yo no recomiendo eso porque acuérdate que ellos lo hacen por una cosa del clima del frío es un hábito también no estoy muy seguro porque entiendo yo entiendo que es más por el clima depende de la época en que lo hacen porque entiendo que en verano en primavera no hay necesidad de hacerle eso yo entiendo que ellos lo hacen claro es un árbol porque aunque el árbol es de esa zona por eso a veces yo digo contra no porque es que el mangle es desde la florida todo el cuerpo hasta brasil entiendes lo que te quiero decir así que el árbol está acostumbrado ese clima de arriba pero también está acostumbrado al área caliente entiendes entonces y es un árbol que vive en las zonas de pantano como vive en el cálcico en Mérida entiendes lo que te quiero decir como vive aquí en el pantano en Puerto Rico como vive en el norte y en el sur vive en la zona cálcica entiendes entonces sabes un árbol que sí se se porque yo en el trópico en el caliente acá con nosotros no lo recomiendo yo recomiendo casi siempre si no quieres defoliarlo cuando yo una persona un cliente me trae un mangle sabes más o menos cuando lo defoliaste no hace dos meses tú sabes que ese árbol aunque esté bien frondoso no lo puede volver a defoliar porque le puede causar un estrés pues tú lo que haces es que yo le elimino las hojas más grandes la hoja más grande en las puntas se le elimino y un poco y le dejo las más pequeñas y entonces así el árbol pues mantiene su vigor lo que hago una defoliación parcial pero no cortando la hoja simplemente eliminándolas por tamaño para seleccionar hacia dónde quieres que vaya el vigor exactamente y así como uno dice asegura que el árbol de crecimiento pues el mangle es un árbol que tú arrancas del monte sin raíces casi hecha lo recuperas muy bien es súper fuerte pero luego que está en una maceta a veces es un árbol muy delgado y como su guía no sé cómo explicarla muy bien pero hay veces estrés situaciones lo afectan mucho más que un pico o otros árboles que después pueden perder ramas ellos pues a veces tienden a a dar un dieback muy fuerte y perderse de hecho me pasó me pasó recientemente hace un año me pasó hace un año me pasó recientemente en un en un mangle que tuve un dieback muy fuerte este casi regresó al principio este y no y no lo podía controlar iba por secciones pensé que era algún tipo de parásito alguna cosa y es y es y es sumamente difícil casi siempre he notado que eso es una combinación entre follaje y las raíces el el mangle hay que cuidarle todos los árboles pero en esta especie que es la que estamos hablando hoy hay que ser bien cuidadoso con las raíces yo tuve varios árboles de mi colección que ahora mismo no están porque los tuve como los tengo en bandeja con agua y un material bien gravilloso pero abono mucho y uso químico y uso mucho orgánico yo utilizo mucho abono orgánico porque me gusta mantener el verdor de los árboles y he notado que buen follaje en un árbol te da mejor salud y mejor vigor ¿sabes? sí uso mucho nitrógeno en mis abonos ¿sabes? todo el tiempo es una costumbre mía pero ese abono orgánico en la superficie que queda una capa que a veces es casi se convierte casi impermeable entonces tú riegas y crees que está enfangado pero debajo no 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 riega bien ¿sabes? te crea problemas y uno cree que ay no fíjate que esto está bien y de repente entonces tú empiezas a ver entonces he notado que ahora soy un poco más repetitivo y cauteloso con la resiembra yo antes tardaba dos años a veces más en resembrar una pieza que ya esté establecida ahora no ahora ya al año año y medio depende del desarrollo no vente vamos para afuera y verifico que ese sustrato y esa esté bien otra cosa que no me gusta hacer yo es lavarle el cepillón de raíz cuando yo yo colecto lo pongo en lo más pequeño posible el envase ¿sabes? siempre trato de que ese cepillón esté lo más compactado para que entonces él se vaya desarrollando porque he notado que a veces la gente lo pone en bandejas muy grandes y crea una raíz muy larga y cuando se la cortan para llevarlo el tiesto le crean mucho estrés ¿sabes? te daña dice tienes que volver para atrás sí efectivamente entonces hago eso trabajo limpio pero el corazón de las raíces no suelo lavarlo a menos que no tenga un hongo una plaga algo muy intensa que requiera hacerlo no lo hago no lo hago por costumbre como otros árboles como los azmines las ritias yo cada vez que resiembro le pego la manguera porque siempre quiero hay raíces muy gordos una la corta la sella esa misma raíz se la sembramos y tenemos un árbol ¿entiendes? entonces pues con el mangle no hago eso lo cuido mucho tienes otra pregunta sobre si dejas los mangles en bandeja con agua si los dejas todo el tiempo o alguna temporada particular los dejo en agua pero ya a principio de invierno cuando aquí en Puerto Rico aunque el invierno empieza ¿sabes? aquí el tiempo de humedad empieza a finales de diciembre el mes de enero y es ahora febrero un poco ese tiempo lo quito de la bandeja porque el exceso de humedad el mangle le gusta el agua pero le gusta respirar no sé si entienden lo que le quiero decir ¿sabes? está ahogado mucho en agua no y el problema vamos a suponer si tú vives en un área muy árida que tienes sol todo el día pues sí lo puedes hacer pero donde yo vivo acá que es arriba la montaña no tengo tanto sol pues rápido los hongos me atacan el hollí hongo la mosca blanca que es algo que me da problema la larva de la de lo que le dicen la larva de la de la trinitaria de la buganvilia está la trinita verde pequeña eso es esas plagas todo por la humedad son es una es una mala combinación así que hay que empezar a combatir entonces yo abono insecticida en noviembre y ya en diciembre enero quito ¿sabes? vamos preparándonos para eso es que ahora es a pegarle manguera limpiarlo utilizo una base de china y jabón orange un producto de jabón con china y los lavamos porque te deteriora en especial el diseño de la ramificación entonces a veces tú ves que tienes una copa bien bonita y cuando buscas adentro tienes muchas ramas terciarias muertas mucho yin hay nidos de plagas entre las entre las hojas entonces hay que controlar la humedad al mangle lo que le gusta es el sol sol viento y mucha comida pero voy a seguir aquí nada este arbolito lo más que de hecho otra duda sobre las diferentes variedades de mangle que has visto de Conocarpus porque en Florida hablando de Mike y de Eric ellos tienen uno de una hojita chiquita delgada larga y bien finita luego están los de Pecio lo Pecio lo Pecio lo Pecio lo Pecio lo Rojo y en Puerto Rico el más que utilizamos es blanco y verde lo que le mande botón es Conocarpus blanco y verde el plateado es introducido por ornamentar aunque ya tú puedes conseguir algunas especies que tienen varios años pero es muy difícil y no se trabaja mucho aquí y es bien difícil conseguir comparado con el material que conseguimos del norte que es el blanco aquí el blanco se consigue más en el área norte donde hay más humedad y entonces el del sur es el de Pecio lo Rojo y es en el área árida árida seca aunque después que he colectado he tenido variantes árboles del norte que se después luego echan Peciolo rojo y Peciolo rojo que luego echan Peciolo blanco pero el puntiagudito lo trabajé pero aquí no 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 en ese momento no no se desarrolló no lo desarrollamos bien y lo dejé de trabajar no lo hemos conseguido hasta le echaron tierra ahí y esa madre quiere para acá para mí que debe no ya está bien ahí anda más o menos pero desculpa Sergio podrías podrías bloquear tu micrófono entonces como te digo qué más te puedo decir pero la especie que más me gusta es esa utilizo mucho la del sur por los movimientos yo voy a seguir aquí alambrando un poco no sé si hay duda vamos a seguir hablando de ello yo te confieso yo te confieso que cuando yo llegué a Mérida hace 20 años una persona de Puerto Rico me mencionó sobre los los mangles sobre los moconcillos yo no los conocía ajá y lo primero que hice fue ir al jardín botánico donde trabajo y ver la especie y aquí en Mérida en particular aquí no pegan huracanes así que aquí son árboles rectos largos nada 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 interesantes pero cuando yo fui allá en el 2010 allá había una pieza sí 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 pero esas piezas esas piezas fueron porque en el 2005 en el mundial en Washington Sutin presentó un manglesito chiquito un shojin con mucho movimiento y madera y entonces dije ah mira no son tan malos se ve y se ve interesante y entonces me puse a buscar del otro lado de la península donde pegan los huracanes donde está todo esta toda esta fuerza de la naturaleza y ahí fue y ahí fue y todos los ejemplares que vistes ahí del 2010 y de los que has visto en adelante pues son de aquel lado de la península de aquel lado de la península es donde sí se puede conseguir material muy bueno y ahora mi colección tengo una gran cantidad de mangos y entonces allá ustedes contienen el plateado pero pero unas piezas sabes yo nunca había visto un mangles plateado como los que yo veía allá en el 2010 impresionante gracias gracias y ese material pues aquí pues ahora yo estoy tratando de lo que pasa es que como les dije me he enfocado mucho en estos últimos años no he colestado casi nada el mangles lo que colesté fue sí no estoy empezando a colestar otras especies que no estamos utilizando que no se están utilizando para un site pero que son muy interesantes para expandir la colección y seguir y otra cosa como te dije también estoy cultivando estoy dedicando un poco el tiempo a estudiar aprender pero cultivar como te dije jazmines ritia gemelina premna entonces no puedo llenarme de tanto trabajo entiendes sabes hay que no podemos acaparar todo porque entonces no hacemos no queda todo bien entiendes lo que te quiero decir hay que tratar de en algún momento pero tengo varios ahí como quiera que colesté aquí ya ha ido voy limpiando entonces iba a hablar sustrato utilizo un sustrato bien gravilloso casi casi un 90% gravilla arena de ríos cernida un octavo utilizo un producto ahora que estamos trayendo que me encanta que es Lika que es un expander son unas bolitas un expander que utilizan para hidropónico pero funciona es como una brea unas bolitas de brea bien pequeña pero no tienen ningún tipo de químico se utilizan para expander clay gracias Pedro y ese producto es para mí lo mejor que ha habido es Lika eso mismo es excelente producto retiene buena agua muy bien es livial super liviano costo efectivo no es tan caro sabe en realidad bueno se puede conseguir comparado con acadama o con otro sustrato pero en realidad no es tan costoso y es 100% reciclable no 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 deja residuos como la volcánica o me encanta y entonces estoy haciendo eso un un una utilizo una mezcla Adrián del Río Lika lo que te dije la perlita algo de volcánica un poco de de composta claro pitmoc sustrato por supuesto porque al mangle siempre le gusta el ácido y me ayuda a la retención claro pero fíjate eso es bueno saber el del lica no lo conocía uno siempre aprende cosas buenas interesantes voy a buscarlo y una de las cosas en realidad nosotros tengo la suerte que trabajando en un vivero o un site pues uno estamos probando Pedro siempre está probando productos nuevos estamos probando todo lo nuevo todo el tiempo y a nosotros no nos cuenta y te soy sincero de todas las cosas que hemos probado la más que me gusta es esa me gusta más que la cadama en el clima de nosotros para las especies tropicales entienden lo que sabes yo estoy hablando de mi bien especial para los muchos de los trabajos de los árboles que nosotros trabajamos yo llamadores árboles que son las cálcicas ¿sabes? mangle el campeche entonces lo que hacemos es que si necesitamos un poco de acidez pues se le añade se le añade orgánico y entonces hay uno hay uno viene y lo y lo como fijan voy cortando una ramita que tienen aquí pues como le dije gravilloso en el abono me gusta utilizar abono alto en nitrógeno los abono todo el tiempo mis árboles todos mis árboles yo los abono todas las temporadas todos aquí hay hace sol todo el tiempo por más que mucho más menos los árboles siempre están creciendo así que todo el tiempo los tengo en abono ¿verdad? ¿qué más puedo decir que de la especie que cuidados que cuidados tienes tú durante el trasplante ya de una porque una cosa es la colecta y la colecta tú sabes uno puede colectarlo quitando casi todas las raíces pero ya una vez que tiene un árbol ya formado ya se vuelven más delicados en la parte sumamente delicados ellos se ponen como te expliqué mira como te dije siempre este está en un overpull el tiesto es muy grande y lo hice adrede para ver cómo se desarrollaba también era el que tenía pero yo siempre trato de tenerle un tiesto cuando lo voy entrenando lo más compacto posible por eso mismo porque cuando voy a resembrar en especial al tiesto de bonsai elimino raíces muy anchas que estén enroscadas no cojo un rastrillo y pego a rascar raíces no cojo una recíproca por más fuerte que esté el cepellón y lo pico como si fuese un fijo ¿sabes? no, no soy hay que ser delicado trato de ser delicado como le dije en especial en 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 llamadores y en cosas ¿sabes? cuando no tiene mucho tiempo me explico si el árbol lo que tiene son dos tres cuatro años pues no no me gusta no le trasteo mucho las raíces no soy muy agresivo en el trasplante con las raíces trato siempre de de cuidarla lo más posible solamente elimino lo necesario luego que trasplanto protejo con con musgo vivo la base del árbol porque ayuda del crecimiento y al restablecimiento del árbol el músculo lo cojo con agua con hormona ser cuidadoso con el árbol no me gusta ¿y qué época qué época qué época recomiendas para el trasplante? bueno aquí en Puerto Rico ya nosotros comenzamos a hacer calor en principio de primavera hasta final hasta principio de de otoño yo me atrevo pero te voy a ser bien sincero aquí yo he resembrado el sexto enero y finales de diciembre a principio de diciembre yo me he atrevido a resembrar un mangle en diciembre he ido a colectar y se da muy bien ¿sabes? en navidades este tiempo en principio de diciembre es frío pero hace calor ellos brotan súper mi experiencia es este tiempo es mejor que en verano pero por lo menos nosotros aquí en el trópico tenemos una bendición que tenemos sol hasta en invierno y calor ¿sabes? aquí lo más frío que baja es por lo menos donde yo vivo 60 grados entonces eso no es frío ¿entiendes? lo más importante ustedes 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 no tienen época de sequía ¿verdad? sí bueno empieza ahora depende como esté como baje pues la teníamos ¿sabes? había una escasez de agua por unos porcientos pero ahora lo que sucede es que de repente viene una lluvia excesiva entonces tú puedes estar dos días en 100 grados y de repente a los otros dos días estamos por lo menos en este tiempo con muchos rosasados 65, 60 con mucha lluvia pero eso no influye mucho en la especie yo he visto lo que más me influye es la cantidad de sol que recibe el mangle necesita recibir sol de día y noche para un crecimiento excelente un crecimiento bueno así que en realidad aquí ahora no recomiendo como te dije resiembro desde primavera hasta otoño principio de otoño ya finales de otoño infierno pues no lo recomiendo también tú ves el árbol cuando yo tengo árboles al tiempo de invierno que no están muy saludables que necesitan resiembra pero pues no tú no te atreves lo que uno hace es que compacta un poco hace una selección es más drástico es más drástico aquí a la herramienta algo que veo también es que defoliaste tú la primera sección de las ramas así como con juníperos en juníperos se hace mucho eso de que uno defoli en la primera parte deja la parte verde para después cuando uno este alambra compacta queda mejor mira eh 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 acostumbro a hacer eso en casi todos los árboles eh lo que le dicen limpiamos los nudos porque juníperos todas las especies nos ayuda a la hora de seleccionar la rama de diseñar sabe es algo que debemos de sacarle en la mente no eso es los juníperos no sabe es parte de lo que es un buen diseño y hay que tomar tiempo eh eh sabe no son en unas cosas se trabajan distinto pero en por el concepto de limpieza de nitidez del diseño de limpieza a la hora de tu preparar tu árbol antes de trabajarlo presentarlo y como tú lo trabajas eso pues hay que practicarlo en casi todas las especies porque no es un concepto tanto de especies sino es del diseño entiende entonces y también es horticultura si tú le dejas esos nudos ahí crea un nudo y crea un crecimiento se ve feo si tú limpias selecciona sabes cuál deja eso te ayuda eso te ayuda a ver dónde vas a cortar bien dónde hacia dónde va a dirigir esa rama que va a brunar es el diseño es parte de lo que tenemos todos nosotros que hacer no 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 por la especie sino por la calidad de nuestro trabajo la nitidez tenemos que pasar trabajo es como las niñas aquí cuando hablemos de niña van a ver las niñas hay que desfoliarla y hay que limpiarla ah que la hoja es muy pequeña bueno bueno pues qué bueno hay que muchas veces mucho trabajo pero pero si hago eso porque si se fijan me ayuda veo y uno va viendo el desarrollo del árbol también importante como te dije el follaje de la de nuestro árbol en especial del mangle es grande entonces si yo dejo que esas hojas crezcan allá adentro pues lo que me van a crear son propensos paquenidos plagas vivan ahí entra menos sol me crean hongos entonces la limpieza de las ramas en el interior de la estructura es igual de importante que afuera y el tronco y la línea es parte del desarrollo del diseño siempre te preguntan aparte de mangles qué otras especies te gustan tanto como yo trabajo trabajo las mías mira yo siempre digo a la gente que me conoce sabe como yo trabajo los mangles trabajo casi todos los árboles míos entiendes mi trabajo claro cada especie tiene su su forma y yo como quiera trato de darle vegano siempre trata de darle el toque de uno pero me agradan me gustan mucho las mías me gusta mucho el 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 jazmín de agua aunque no es no es nativo es un árbol importado pero le 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 he mostrado un un cariño no un interés porque entiendo que es una especie que nosotros aquí en nuestro clima es ideal para 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 cultivar y podemos sacarle mucho provecho la gemelina es otro árbol importado que le podemos sacar un potencial impresionante la premna es otro trabajo es otra especie importada que aquí en el clima de nosotros de Puerto Rico es el crecimiento luego es es saber podemos aquí luego tenemos vamos a mostrar árboles que yo puedo decir no no importamos de indonesia entiende a ese nivel me atrevo yo a decir claro llevamos tiempo haciéndolo con esto no se sembró y en un añito ya creció entonces y estamos en Pampel como dice estamos empezando yo estoy pero yo mía 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 lo que todo campeche me gusta mucho las mías me encantan los almíne me casuarí todo de nosotros muleta es un árbol endémico de aquí wow tú sabes un árbol me encanta la yaguaticaba aunque no es de aquí de Puerto Rico tengo varias dos una grande una pequeña y tengo varios clientes que tienen varias y ya las hemos ido desarrollando y también es un árbol que en el trópico en nuestro ambiente si pudiéramos quiero aprender a germinar la semilla un poco mejor porque entiendo que es un árbol que es de rápido crecimiento sabes es un árbol que si nosotros yo tuviera plantuelas hoy yo sé que en 10 años puedo tener un un sabes ya unas especies ya empezando a desarrollarse y la contra ya podemos trabajar mucho mejor con la especie pero en general casi todos los ficus por supuesto aunque no tengo muchos pero me gustan mi colección es casi toda nativa de árboles nativos pues casi todos los colecto y lo otro que tengo así pues como te dije ahora estoy empezando a a colestar especies que no lo práctico lo pitocelodium tengo varios y tengo otro árbol que si se cultiva uno puede tener uno uno puedes puedes cultivar árboles tropicales con esas copas inmensas pero también puedes cultivar árboles dinámicos con mucho movimiento interesante camarindos camarindos tengo varios que estoy empezando también a aprender el cultivo porque aquí crecen restos como pasa ya con los mangles pero yo he visto en indonesia en el otro lado allá técnicas que ellos utilizan para crear piezas con movimientos interesantes entonces eso estoy haciendo mucho ahora pero todo lo que sea tropical trabajo junífero tengo varios juníferos lo que sucede es que aquí en puerto rico en junífero solamente se trabaja una vez en el año y ya después lo demás es aguita este año pues el año que viene lo que hace es que le quita los alambres y ya una limpieza y lo deja entonces para otro año entonces jugar con ellos de hecho ese es el truco con los juníferos en el trópico el problema es que la gente que viene quiere trabajar los juníferos como en el norte en Estados Unidos en Europa que los trabajan continuamente y eso no funciona acá y lo otro que yo le digo a la gente es mire yo nunca he visto un maestro de estos cualquier maestro cualquiera trabajar un junífero de dos años todos esos juníferos que nosotros vemos que estos trabajan chojines son árboles que tienen muchos años de cultivo y de trabajo por más grande por más ancho por más chiquis esos chiquisitos que uno ve así eso tiene 12 15 años para tú empezar a hacer eso entonces nosotros a veces pretendemos que un árbol que compramos en un vivero que lo que lleva lo más seguro es uno o dos años ya lo podemos torcer alambrar alambrar torcer resembrar sacarnos fotos al lado de él y tú sabes que eso es muerte segura porque es un proceso pero es la ignorancia tenemos que aprender entonces no se pueden trabajar como trabajo este mangle aunque te voy a ser bien sincero también este mangle es bueno trabajarlo como los juníferos con calma sabes debemos de aprovechar el crecimiento rápido de nuestros árboles pero no tener esa prisa a la hora de diseñar de forzar he aprendido con el tiempo que si tú trabajas al compás con el árbol con el desarrollo es mucho mejor no lo puedes ahorrar sabes hay que para sacarle el máximo pues hay hay que tener tenemos que tener también esa paciencia que tenemos con con otras especies creo que la mayor frustración de muchos es que parte del trabajo principal es a veces no tocarlos no hacerles nada dejarlos crecer exactamente dejarlos crecer dejarlos así mismo simplemente dejarlos crecer así mismo entenderlo hay que regarlos cultivarlos darles nutrientes y todo pero la parte de diseño que todo el mundo quiere meterle mano y moverlo y todo eso eso se hace en tiempos cuando el árbol lo permite lo permite exactamente y pues nada déjame aquí bueno aquí tengo como ven el árbol tiene un movimiento impresionante así mismo voy a tratar de dárselo a la rama sabe que sea un movimiento brusco intenso que vaya al mismo ritmo del árbol este árbol tiene una rama aquí que caía en cascada y como la fuerza se disparó la rama perdió fuerza y yo antes de pelear con el diseño vine y tomar la decisión de a veces nosotros diseñamos nuestro árbol y por eso el concepto de árbol terminado yo no no porque es que no no el árbol se termina cuando cuando se muere porque es que ellos cambian es una constante evolución es una evolución y otra cosa que yo como como artista como montañista tengo es que no me conformo con un resultado final me explico por lo menos en varias especies en especial en estas así dinámica intensa con mucho movimiento con muchas alternativas lo más seguro un ficus un campeche tú llegas y lo vas evolucionando pero un mangle a veces este mangle yo lo modelo lo diseño lo llevo y es un punto de que ya lo llevé así y de repente un día un estudiante mío me dice oye rasta coño oye ese árbol lo para lo inclina mira este otro frente que tu crees y yo no chico tu estas loco y déjamelo así y me voy para casa y yo digo coño porque ese muchachito me dijo que ese frente a él le gustaba verdad entonces uno se pone a observar y trata de ver que él vio y cuando de repente tú dices oye si es verdad este árbol yo puedo hacer a veces yo regando en un riego en una posición veo una forma distinta y veo un árbol en otro árbol completamente te echabaste porque el próximo trabajo te rompo es un reto constante con uno mismo también a veces el mismo árbol te lo pide si si me pasa seguido fíjate que de pronto después de unos años de estar viendo el mismo árbol te aburre no 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 que me aburra como que va evolucionando en un punto una evolución también que pide que pide un cambio que pide un cambio uno uno como artista debe de aprender sabe a ver cuando ya uno aburre sabe entiende lo que hay sabe el cambiar evolucionar no es malo al revés eso es rico y claro uno nunca va a cambiar su estilo cada cual tiene su forma pero uno siempre trata de hacer algo de vez en cuando hacer unas cositas que sean un poco distintas porque eso te ayuda a uno mismo y le va mostrando ya estoy acabando aquí como dando las ramitas sin miedo vuelto hacia atrás es una de las cosas que también no nos atrevemos a hacer hay que virar para atrás sin miedo que no nos atrevemos que no nos atrevemos excelente excelente es más o menos este largo la copa claro yo quisiera que esta copa baje un poco más pero no que no se despegue mucho de siempre para que mantenga esa unión exactamente y entonces pues ahora hay que limpiar agua limpiar que se oyen madera muerta el final porque si se fijan lo más seguro aquí este trabajo que se hizo tallado ya la línea lo vivo se fue hacia acá así que esta parte ya está muerta así que uno la va limpiando vamos refinando lo vivo igual de aquí ya aquí yo te aseguro que ya este char y llega aquí uno va y él va unas partes creciendo otras se van muriendo y él se va desarrollando eso es muy importante porque así tú vas viendo en el mango hay que ver eso ver bien la relación entre la línea viva con las raíces que tiene hay veces que una línea viva importante lo que tiene es una sola raíz y sucede mucho en la resiembra cortamos ahora lo que cuando venimos a ver le cortamos la yugular al árbol y y lo perdimos aquí te voy a mostrar alguna cosa que recomiendas para madera muerta para protección de madera muerta yo utilizo el sulfúl para mí lo que me gusta el sulfúl es lo que utilizamos siempre lo que conseguimos aquí entonces sulfúl para la madera y para la corteza como te dije utilizo un detergente con base de jabón y china que es muy bien funciona muy bien puede usar agua con jabón fungicida no suelo utilizar fungicidas en aceite porque como los árboles me pongo el sol me quema yo soy un poco descuidado pues pues me me apuestan el follaje cuando aplica me trae un poco de problema por eso yo entiende casi siempre aplicar aceite a las hojas es bueno tenerlo en sitio pero utilizo esto los lados a todos los árboles le pego la manguera eso para mí es importante y entonces utilizan petrificador de madera lo que dicen petrifier pero a mí no me gusta aplicar ese producto porque le da un toque brilloso a la madera como plástico sabe y no me agrada lo utilizo lo recomiendo a veces en árboles de madera muy blandas pues recomiendo que tú limpias bien y lo apliques porque eso pues para solucionar ese problema que tú quieres brega pero para lo que yo quiero que es preservar aquí los hongos y pues el line sulfur me funciona súper bien y el cepillo cepillo de alambre eso es esencial es una de las cosas es el que te talla la madera de verdad es el agua el sol y el cepillito de alambre preservarlo aquí tengo voy a mostrar hasta aquí hay otro es una especie un poco más adelantada si lo ven también el llamador y excelente madera muerta si ves ahí es esto es lo que uno busca en 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 la naturaleza es la es la hermosura de 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 claro y una combinación de otros elementos porque no todo mangle con madera muerta este es el de la promoción el bungee ya está un poquito más adelantado y bueno aquí estamos así que nada así que nada también es que otra pregunta yo creo que ya estamos ya antes ya estamos ya estamos ya estamos en la en tiempo este pero sí ha sido excelente y me encanta de hecho la parte de ramificación que que logras y la conicidad pues tienes una buena conicidad este y movimiento en las ramas. Una cosa que, lo último, la bandeja de agua con gravilla me ayuda mucho a eso. He notado que los árboles que no están así crecen bien y todo, pero no. ¿Por qué? Porque como ellos tiran muchas raíces hacia abajo, eso que estimula un crecimiento de buena ramificación, importante. Cuando tú haces eso, el crecimiento a veces es bien intenso y ahí viene lo que tú dices, hay que limpiar esos nudos y hay que hacer unas selecciones porque si no, te crean unas deformidades muy, muy... Sí. Sí, se empiezan a hacer bolas. Ajá, exacto, como unas bolas, exacto. José pregunta, orgánico o químico? Combino los dos, José. Me gusta usar los dos. Tengo una combinación de dos, de los dos. Uso Slow Relics, abono en granulado químico, alto en nitrógeno, aunque el multicote me funciona muy bien, 777, 1414, 1414, el que tú quieras, pero yo utilizo mucho, ¿sabes? Siempre. Y ahora mismo a mis clientes se los estoy recomendando. Más químico y orgánico. Y la gente, ay, José, bueno, el resultado en los árboles, aunque el orgánico es buenísimo, sinceramente, no se compara con el químico. ¿Sabes? Si tú pones orgánico nada más y químico nada más, para mí crecen mejor los que tienen químico. Ahora, yo lo que hago es que utilizo los dos. Yo combino los dos al mismo tiempo. Tanto es así que he hecho medio pote de orgánico y medio de químico en el mismo envase y lo meneo y eso es lo que le he hecho. La emulsión de pescado la uso, pero no mucho. Porque en el mangle, si la uso mucho, me pone el pollaje amarillo. No me gusta. En las niñas, otras especies, sí, lo uso más. Pero en el mangle, aunque es de costa, el resultado no me gusta tanto. Le he hecho alga en la que viene como un alga molida a veces cuando la tengo en la mezcla, en el sustrato. Eso sí. Pero me voy más, como te dije, con químico, con mezcla de orgánico y recomiendo alto el nitrógeno porque siempre te mantiene un verdor raro, la hoja más grande, si le das agua a hoja más grande, pero como yo al principio lo que quiero desarrollar es la miplicación y fuerza. No me interesa el tamaño de la hoja. Ya cuando tú tengas un nivel más adelantado y tú quieras decidirlo con pollaje pequeño, pues uno empieza con el pinzado, una selección de pinzado y eso te ayuda a la reducción de pollaje. Pero a mí no me gusta mucho porque si tú pinzas mucho, sucede lo mismo, le crecen unas deformidades en las puntas y entonces al final tienes que volver y mirar para atrás. Entonces, lo más que yo quiero es la salud del árbol, no es que atiende. Tenemos que, como te dije, es un balance entre lo que yo quiero mostrar en el diseño y lo que el árbol me puede dar. Claro, claro, claro. Y también te preguntan sobre el agua salada, si la llegas a utilizar. Mira, no, yo no digo que no funcione, pero yo nunca he practicado eso. En donde único lo he practicado muy pocas veces y es que es las casuarinas. Dicen que las asperge las agujas para que le dé fuerza. Entiendo que si tú le asperge agua, debe de darle un poco de, no sé si es fuerza, lo que sucede es que ellas empiezan a eliminar la sal por las hojas y eso ensanchece, le da como que un huido. No entiendo. Pero yo, yo no utilizo agua de mar, no, yo, el agua de mar que ellas cogen es cuando los colecto después de ahí es agua del grifo o de lluvia. Perfecto, perfecto. Yo tampoco tiendo a utilizar agua de mar. No, te soy bien sincero, no, no tengo tiempo para ir al sal, ¿sabes? No, mi vida es complicada para ir al mal a buscar agua, para echarla, porque tiene que ser fresca si no es que tú la vas a envasar, ¿sabes? Decir, no, no, hay personas que lo hacen, yo no es que no lo recomienda, es que no lo practique. Claro, te entiendo. Pues bueno, pues creo que ha sido un excelente este... Mira, una última, última cosa, perdona que lo quería decir. ¿De claro? Para fumigarlo, es que ellos no toleran mucho fumigar insecticida, son un poco malación, ese tipo de... Es mortal para ellos. Yo solamente utilizo el Merit, que es un... que es sistémico, es un insecticida sistémico que va muy bien. ¿Y cómo se llama? El... Ay, Merit, es el... Creo que es el... Merit. El cero... Sí, ese es el componente, los nombres hay... Pero ese es el... Es un insecticida... Mira, ahí está. Mira, 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 gracias, Pedro, gracias, Pedro. Como en mi decropitzi lo conozco, en mi decropitzi lo conozco. Es excelente para todos nuestros árboles, pero en especial para ellos. Y si... lo detesto, una plaga muy intensa, uso uno de contacto, aquí se llama Cevil, que es un insecticida de contacto de plantas de jardín, y eso es lo que le aplico. Perfecto, perfecto. Gracias, Pedro, gracias, gracias, gracias. Pero ya eso era lo que quería decir, porque a veces la gente le ve plaga y rápido le echa cualquier primer insecticida que tiene en la mano, y no, no, son... son delicados, son delicados, son delicados, son delicados, son delicados, Sí, de hecho, mi problema principal con ellos últimamente ha sido hormigas. en una noche se echan un árbol como si nada y son un problema. Sí, ¿sabes? Y entonces a veces uno las deja, la obvia, ¡ay, ay! Y cuando vienes a ver, tienes una cosa brutal. Sí, sí, ahorita esa es mi batalla. Pero bueno, Víctor, no sé si quieres algunas palabras. No, agradeciéndole a todos los participantes de esta noche como siempre, y que sigan nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales, para que podamos estar conectados. Bueno, José, pues, pues, muchísimas gracias. Creo que fue un excelente momento de este, vamos a ir al día. Por su tiempo. Sobre todo esta especie, sobre todo esta especie, porque esta especie la utilizamos en casi toda Latinoamérica, casi todo el mundo tiene de ella, y es bueno ver a alguien, sobre todo, aquí cabe mencionar que tú has sido de los pocos latinoamericanos que has puesto en el US National, este, me tocó personalmente verte algunos de tus árboles, expuestos ahí, muy bellos árboles. Gracias, gracias. Entonces, y me agrada ver cómo has evolucionado durante todos estos años, desde hace 10 años que llegaste acá a Mérida, te vi, este, me gusta que tu trabajo, qué bueno que sigues adelante. No, hay que seguir, y eso es parte de todo, poner a Latinoamérica en alto, a Puerto Rico y a todo, gracias por la oportunidad, gracias a todas las personas por su tiempo, y ya saben, cuenten conmigo, y cuadramos para la próxima, a ver qué especie podemos. Ve pensando para la próxima, y gracias a todos los grandes aportes que hizo esta noche. Usted sabe que estamos aquí a sus órdenes. Gracias, 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 gracias. Bendiciones, se me cuidan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!